Bueno, estamos en una nueva edición de ActionDirects, la recomendación de acá, no siempre le copia el hecho. Bueno, hoy soy Derek Constantin, y hoy es el día internacional de Batman. Así que, hoy es 19 de semana. ¡Hola! En un rato seguiremos esta aventura por el día de Batman. Bueno, locuras, acá estoy en el Parque Rivadavia, esperando a Gonzaleitor, a ver si viene. Y bueno, vamos a ir después a Meridiana, a ver qué onda, a ver qué cómics hay. Y bueno, para el Batman Day me traje unas medias especiales de Batman, no sé si... A ver. El lado de adelante, la discreta. ¿Qué te voy a tomar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Para qué me vas a hacer con la barriga? ¿Acepté se lo hace? Creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo vea? ¿Cómo va ahí? ¿Te dio un poquito de todo bien? Sí, se lo pasaba. Bueno, 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 bueno. ¿Este pasa la línea? Sí. Y vamos a ver qué onda del Batman Day. ¿El día? ¿Y dónde está? No sé. No sé. Es el día de... no sé, el septiembre es el día de... No sé nada porque... no tengo... ¿Vos vas a comprar algo? No sé nada porque no tengo... ¿Vos vas a comprar algo? No sé si es el día de Batman o de Robins. No sé si es el día de Batman o de Robins. No, no. Te hago una entrevista para tu canal. ¿Este es el mismo lugar donde hacés todos tus videos y siempre venís a comprar algo, pero ¿es el mismo lugar de siempre? Es este, sí. ¿Pero por qué venís siempre acá? El día de los cómicos. Porque tengo acá cerca de casa y está bueno, me gusta. ¿Vos? ¿No es siempre bien por video o qué? Sí, dale. Sí, porque está evolucionando. Estamos viendo cómo evoluciona... Ah. ... las compras de cómics en estos días de pandemia, ¿no? Ah, como hay más gente... Sí, sí, me gusta lo mismo. Sí. Y... Yo estoy viendo tu modo pandémico. Cuidado. No sé por qué me gusta otra vez. Otra vez. Cuidado. Cuidado. ¿Se acuerdan de menos cosas ahora? No, no, ponte todo lo de abajo. ¿Lo sacaron? ¿Este es otro? ¿Lo sacaron? Sí. ¿Cómo se pasó que está muy bien? Sí. ¿Puedo comprar de todo? Sí. Ahí fue la ganancia. Buenas. 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 Buenas tardes. 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 Acá estoy con Salete Estamos sentados acá Buenas tardes Parque Rivadavia Claro, estamos sentados En el epicentro de Ciudad de Buenos Aires Y aparte de los puestos Donde igual estamos en época pandémica Los puestos permanecen cerrados La gente camina Y bueno, venimos de un local En el cual venden material gráfico Impreso Con dibujos y letras Claro, de Meridiana Comics Como siempre Acá tenemos a... Mirá, ¿a quién es? Alien, un personaje secreto Está viendo unas cartas Porque Vos te compraste algo de OVNI En este caso Watchmen La mejor novela gráfica que se escribió en la historia Y viene con Tarjetitas Que se regalan De OVNI Press Que están buenas Y que bueno Cada uno vino Le dieron sus tarjetas Vamos a partir de la idea De que cada uno Hizo una comprita De una o dos cosas Claro Mostramos entonces Qué se compró Bueno Ella se compró esto Ese es el mejor comic Le dije Comprate eso Y me hizo caso Por suerte, ¿no? Excelente compra Sí, por supuesto que sí Ahora usted Señor Gonzalete Se compró No sé si viniera acá O venía por acá Por la luz A ver Flashpint Absoluto Mirá cómo vienen las litritas Ojo En dorado Sí, sí, sí A muy buen precio Completo También de OVNI Y te trajo tarjetitas También Sí, lo único que vi de esto O sea, me dejé llevar Por la idea De que me vi Lo que se dice La película animada Sí Bueno, y otras cosas De Flashpoint Que leí, bueno Leí También leí De Buton Leí Leí parte De El Dumpstay Clock Pero no todo Y tiene mucho que ver Con eso, ¿no? Lo que da inicio Digamos, al multigar Se está a movil Tengo muchas ganas De leerlo Y bueno Contrato es tarjeta Salió a un precio Muy económico Sí ¿Lo vas a leer ahora? Está este chabón Sí Ah, ese chabón Me encanta Hay un personaje Que me re gusta Después te digo Bueno Todavía no leí Después si quieres Bueno, yo compré Ahora Después vemos Acerca de Lo voy a decir Pero más adelante Tengo mis tarjetitas ¿Qué te vino? ¿Te vino? Batman Batman común Que no es el común Pero bueno Vino Thalia Él es piel morena Cantos de pasión Y arena El 2K Dos caras Bain Benaz El Skate Creo que ese lo quiero Se lo va a cambiar Después por otra Que me gusta a él Perdón por el copyright El pingüino Hash Mad Bat El nombre es muy buena Esta me gustó mucho Y el señor Mr. Freeze El fresquete El señor fresco ¿Qué sería? Muy bueno Eso me encantó Alan Moore The Swamp Thing ¿Somthing? Sí También de La saga de Swamp Thing La parte digamos Escrita por Alan Moore La parte de OVNI también Sí Y la oferta Muy interesante De la cual se basó La serie Que está inconclusa Pero Se basó En episodios escritos por Alan Moore Que lo explica en la serie Se ve que con cada compra Te dan varias tarjetas No sé cuántas te dieron Sí Ahí van varias acá Ahí está Nada, nada Batman año 1 No, no, no 10 10 te tengo que tener para aquí Ah, bueno, ahora veo Batman año 1 Tiene que ver con la fecha En la que estamos hoy, ¿no? Eh, sí En 1985 Bueno, ahora Batman año 1 Que Acá hay tarjetas Sí Hoy es el día de Goodman Ya el pack viene así Ya viene con más tarjetas Entonces se me dieron Tarjetas por este Tarjetas por este Y aparte las tarjetas Que ya tienen ahí Sí Y acá tengo ¿Para que te filma más bien así? Dale, como quieras Sí Sí, ahí perfecto Tenemos Harley Quinn Hunter este vino Mucho Sí, Hunter que la quiero Killer Croc Solomon Grundy También Thalia Eres filmuleno Sí Sería fresco El Acerty Bien Venas La Trinidad Muchos Ah, tres personas Hiedra Venenosa Los Jóvenes Titanes The Deathstroke Que están muy chetos Bien Bad Girl Alfredo Uh, alta Nightwing para el Serga Batman Otro Batman Este es cosa Este Thomas Ah, el viejo de él Que es el otro Que no me acuerdo de nombrar Robinson y Hush Ah, mirá, mirá Estos son los que me vino a mí Más Pero me gustó por ejemplo Alfred El Satorrejeta Sí Y Hunter también Son las que me vinieron acá Va a ser El Unpapeling Son las que me vinieron acá Ah, te dieron unas cuantas más Por comprar dos Sí, no sé Me vino allá al paquete Escuadrón Suicida Bien Batman de Batman Hush Sí Me gusta, eh Razzle Gould Catwoman Tacheta Y el comisionado El comisionado Gordon Gorgory Muy bien No, no sé de los chunchos De los chinchos No es con el juego de los chinchos Venga Un chiste de los chuchús La que tiene la señorita acá Sí Alfred también Bien Que vino a usted Batman Fred Good Tacheto Ah Robins Otro Robin Dos Robins Huntress Bien El Batman este Que todos tuvimos Este de Tomás Los vinieron altas Otro Batman Y Night Will Bien Un par de repes Pero la verdad que cada uno Tiene unos buenos personajes Allá viene a Paloma No, bueno Vamos a intercambiar cartas acá Porque a la chica le gusta la Harley Y le dije Bueno Si te gusta la Harley Podemos hacer un intercambio Me gustó uno Que tiene la Red Hood ahí Y ella me hace un 2x1 Así que me recomiendo O sea Ella te da dos cartas Y volvías una Si, porque ella quiere la Harley Mirá Agarré el Judo Que no lo tengo Bien Pero después creo que tengo todo Ahora Y vos tenés el espantamás Que yo quiero Este es mi mazo Este es mi mazo Ahora ponelos así acá Y te fijás Robins Ese lo tengo O lo tenés esta Creo que me llevan esa ¿No es repetida o si? No No La tenola Silanola La tenola No tengo ese Robin ¿No? Está muy linda ¿Cuál? Poison O dame ese Robin Si Harley vale todo el mazo Lo recabe ¿No? Peace Gracias Harley vale un montón Para mí la de esa Harley Bueno, vos Este es lo mío ¿Me cambiás el Skate Crow Por alguna de esas? Yo tengo acá Según la traducción Al espantapájaros Hasta dos caras Yo necesito Chiquilla se puede andar para acá Fesquete Batman Supervio No, está ahí Valer Man Badhash ¿No pasó de largo? Sí, Valer Está acá Este Ahí va El espanta El espanta A ver, ¿cómo es? El espantapájalo El espantapájalo Está tranquilo Chiquito Dale Dale, elegí Tengo un montón Eh, ¿yo cual quiero? Sí, millonario Ah, me estoy charlando A Hunter no me vas a dar No, a Hunter no, boludo Pero tampoco te cerpe ¿Verdad que quiere a Hunter igual? El Batman normal juega, eh Ahí lo tengo Ah, no, está más bueno Porque tiene la capa rara Este es Batman normal de Hash Ah, bien Juega Mira, pará, ese no sé, eh Tengo Hash Sí, ese lo tengo Rosal Gould Me gustan los villanos Gordon, gracias Catwoman Catwoman está re linda, mirá Sí ¿Segue a Alfred? ¿Vos lo tenés? No, Alfredo juega a montón ¿Lo tenés? ¿No? No, pero... Me llevan por robar de Bob Che, estás re pegadas Me llevan más un Deathstroke Mmm... ¿Te va? Joder puta, ¿eh? La pensaste, ¿no? No sé Sacame las que te gustan Aprovechá, aprovechá Sí, yo quiero Deathstroke Voy a hacer esto, está re ché No, no, Hunter, pero no la vas a aceptar No, Hunter no, tampoco la pabada Batman ¿Estás prego, boludo? Joder, p*** Como me gustan los villanos Voy a elegir a Batman también Y... Puede ser un Alfredo, pero... Un Alfredo puede ser, ¿eh? Un Alfredo, sí, lo soltó ¿Esta quién es? Ah, Robin... Robin, pero... Demian ¿No te gusta Demian? Sí Está con la... Tengo el láser Está con la espadita Tengo killer, creo Igual me re gusta ese killer, creo ¿Cuál no te gusta? No están todas No Sí, pero... Pará ¿Por todas estas? No, boludo Eh, Juan, te podés dejar de guardar todo Por cinco ganas Elijo dos, Isa No, una, elegí una No, no seas cerca, dale dos ¿Por qué? Esa se va Dale No, vos me precibes Dale, encima yo te di dos, dale No, yo quiero... Dale, yo te di dos, no seas malo Vamos a hacer un negocio Vos podés elegir una sola prohibida, ya está Y después las demás cualquiera elijo ¿Pero por qué te tengo que dar dos? No, 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 una sola Pero vos podés elegir una sola que no te puedo sacar ¿Cómo que no me podés sacar? O sea, entre estas seis tenés que sacar una que te guste mucho No sé si me gustan mucho, pero es country, boludo Listo, me llevo dextro Ya está Ya quiero este Chau Está bien, boludo ¿Qué hacés? ¿Qué hiciste? Fin de los negocios Ya está, ya quedé contento Listo Si el video les gustó, salgan corriendo en pelotas a la calle Bueno, si les gustó el video, denle like Salgan corriendo en pelotas como dice Lanza Gritando 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 Batman por el día de Batman Gritando Batman, exactamente, estaría bueno Así que bueno Les deseo a todos una buena noche Ahora que hice, tranquila Que tengamos un lindo día de Batman Una bella velada Claro Y nada Nos vemos En el siguiente episodio de lo que sería este canal Yendo a Meridiana Por décima vez Yendo a Meridiana, claro Yendo a Meridiana ¡Gracias! ¡Gracias!